Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Recuerda que es una carpeta comprimida. Tiene que extraer la información. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Porque son archivos que están en una sola. Como son cinco, pues no quise mandarlos uno por uno. ¿Ya se pudo? Es que mi máquina está bien lenta, creo que el internet no está fallando. Y es que me parece que descargue una aplicación para descomprimirla. Está cargando ahorita. Ok, ok. Si gustan, mientras lo van descargando, voy a empezar con la parte teórica y cuando ya terminemos esa parte, pues creo que ya estará descargado. Y si no, pues me avisan y vemos cómo les ayudo. Ok, bien. Nuestra agenda para hoy, sesión número 12. Saludo, bienvenida, presentación del contenido y objetivo, desarrollo de la sesión y cierre. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Consolidar datos de varias hojas de cálculo. Vamos a ver que existen diferentes formas de hacerlo, ok. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que al finalizar la sesión, seamos capaces de aplicar la consolidación de datos a hojas de cálculo para la creación de informes y o reportes, utilizando la herramienta mediante el procedimiento correspondiente. Ahora, buenas noches, Julián. Vamos a la consolidación de datos. Para resumir e informar resultados de hojas de cálculo independientes, aquí es donde nosotros podemos ocupar la consolidación en cada hoja. De todas las hojas que tengo, hacer una sola, ok. Por ejemplo, usted tiene reportes que saca, mesa me tiene la hoja de enero, febrero, marzo, abril y hasta el final. Y de esas 12 hojas, puedo hacer una, perdón, puedo hacer una sola. ¿Y cuáles son los pasos para la consolidación? Primero debemos asegurarnos que cada rango de datos está en formato de lista o forma tabular, como lo estábamos viendo en las búsquedas. Cada columna debe tener un encabezado en la primera fila y contener datos similares. Entonces, colocamos cada rango en una hoja de cálculo independiente, pero en la hoja de cálculo maestra es donde venimos y hacemos la consolidación. Debemos verificar que cada rango tenga el mismo diseño. Si voy a trabajar con una columna que tiene texto, pues esto es lo que voy a trabajar. Si tiene, en una tengo la venta y en la otra la comisión, tengo que trabajar ventas juntos y comisiones juntos. Damos clic en el botón consolidar que se encuentra en la ficha datos dentro del grupo herramienta de datos. Se mostrará el cuadro de diálogo consolidar en donde debemos especificar cada uno de los rangos de diferentes hojas. También debemos especificar la función. Las funciones que están disponibles son las mismas que tenemos en los subtotales. ¿Y cuáles son esas? Suma, promedio, máximo, mínimo, contar, etc. Luego, debemos marcar los cuadros que dicen ahí, fila superior, columna izquierda. Y si es necesario, podríamos crear vínculo con los datos de origen, que lo vamos a aprender a hacer. Claro está. Ahí está. ¿Ok? Entonces, este es el cuadro que nosotros vamos a utilizar para poder realizar la consolidación. Y vamos a empezar. Vamos a abrir la carpeta, aunque diga sesión 15 a usted. No le haga caso, pero esa es la que vamos a ocupar. Abra práctica sesión 15. Dele habilitar edición. ¿Ok? Cuando ya lo pueda abrir, usted me indica. Listo. Muy bien. ¿Lo demás? Ya, listo. Perfecto. Entonces, empecemos. Si vemos. Ay, no aguanto estos audífonos hoy. Vemos la hoja enero. Mire, tengo país. Y ventas. Vemos la hoja de febrero. Y también tenemos país y ventas. La hoja marzo. País, ventas. País, ventas. En las tres hojas tenemos la misma cantidad de columnas. Aunque tal vez tengamos la misma cantidad de filas. Puede que no en todas tengamos el mismo valor. Y no hay problema. Ok. Ahora, ya estamos listos. Vamos a regresar acá. Pregunto, ¿todos tenemos ya los archivos para trabajar? Yo no, pero sí, ahí voy a poner atención y mañana yo trabajo. No, es que no trata de eso. Hay forma. Le voy a poner individuales los archivos para que los pueda descargar. Uno a uno, pero lo va a tener. Son cinco archivos. Descárguenlos todos, por favor. Igual lo voy a poner aquí en Zoom por si alguien, por pena, no los pide. Ahí están. Ok. Ya se los puse en WhatsApp y en Zoom. Descarguen esos cinco archivos. Cuando ya los tengan, me indica. Un saludo. Gracias. 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 Descarguen los cinco. Cinco archivos son los que vamos a ocupar. Gracias, Dona Lupe. ¿Ya lo tenemos? Ok, Maylin, Gracia. ¿Y los demás? listo ya los tengo muy bien Jacqueline hoy si los puedo descargar Miguel buenas noches se los voy a escuchar Alejandro ok Carmen bien don Miguel don Miguel compasito de tortuga va descargando pero si ya se pueden descargar vaya ok descárguelos porque si no se va a perder toda la explicación entonces es mejor ok 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 Gracias. Mientras termina de descargarlo, hay dos formas de hacer una consolidación. Una de ellas es que yo resuma en una sola columna, perdón, los tres valores que voy a consolidar. Y otra es que yo ponga las columnas por separado. Eso tiene mucho que ver con los encabezados de las columnas. Si todos los encabezados tienen el mismo nombre, entonces Excel me lo va a resumir en la misma columna. Pero si los encabezados son diferentes, entonces me los voy a poner por separado. Vamos a empezar acá. Lo vamos a hacer primero en uno solo. ¿Por qué lo vamos a hacer en uno solo? Porque si vemos dice país, ventas, país, ventas, país, ventas. Tienen el mismo nombre de encabezado. Entonces vamos a la ficha datos. Luego, en el grupo herramientas de datos, se encuentra consolidar. Se me cerró la máquina, no puedo trabajar ahorita en la práctica. Bueno, está bien. Como usted siempre sube el video, mañana voy a tener lugar que hacer. Va, está bien. No voy a estar pendiente de la explicación ahí ahorita. Mañana igual me voy a revertir con su video. Va, ok, está bien. Entonces empecemos. Damos clic en consolidar. Aquí es donde definimos. ¿Cuál es la función que vamos a utilizar? Y ahorita si queremos total, entonces marcamos suma. Y en la referencia, miren, nos ubicamos ahí. Luego damos clic en enero. Y seleccionamos de la A1 a la B11. De la A1 a la B11. Y le vamos a dar clic en el botón agregar. Luego, vamos, borro eso que está en referencia. Voy a febrero y marco de la A1 a la B11. Cuando yo tengo mi nuevo rango, le doy a agregar. Borro el que está ahí y me voy para marzo. Y marco y agrego. Esas son las referencias que debemos tener. Gracias. 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 Tenemos esta información. Va a marcar el ráctulo de fila y el de columna izquierda. Listo. Muy bien. Entonces, ya con esta información… Ay, me equivoqué, celda. Bueno, no importa. Debemos aceptar. Ok, lo voy a subir. Y ahí estamos. Esta es nuestra tabla. Cada una es la sumatoria de los tres que están acá. Por ejemplo, mire, Argentina treinta y un mil ochocientos cincuenta y uno. En febrero no hay Argentina. Y luego están los veintinueve mil novecientos sesenta y cuatro que juntos suman sesenta y un mil ochocientos quince. Le dio así el resultado. Sí, hace medio todo. Perfecto. Ahora vamos a ver la otra forma. Vamos a ir a enero y acá en la B1 donde dice ventas le vamos a poner el mes enero. Febrero en la B1 cambiamos a febrero y en marzo en la B1 ponemos marzo. Ya lo tenemos. Bien, vámonos a consolidar. Ubiquémonos ahí en la celda B2. Lo tiene. Vamos a consolidar. Y ahora. No importa la función que tengas seleccionada. Las referencias siguen siendo las mismas y estas también. Entonces damos a aceptar. Y observe nuestro consolidado. ¿Lo tiene así? Ya se salió. Bien. Vea entonces qué sucede en este caso. Aquí, el detalle fue que cada columna tenía un nombre diferente. Y en este caso, todas las columnas tenían el mismo encabezado. ¿Sí? Debe cargar el podio. ¿Me doy a entender o tenemos dudas? Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar. Abramos la práctica 2. Ok. Esta. Cuando ya la tenga abierta, me indica, please. Ya está abierta. Muy bien. Ahora. Está abierta. Perfecto. En el anterior, trabajamos con hojas de cálculo diferente, pero hoy tengo la información en una misma hoja. Si vemos, esta columna es igual en todas. Y tengo gastos 1, gastos 2. Si yo quiero el total de los gastos 1, es decir, la suma. Miren, nos ubicamos acá, en la B16. Vamos a datos, consolidar. Aquí le ponemos suma. Y la referencia, como todos son iguales, no necesito yo marcar los rótulos de fila ni los de columna, sino más bien, mire, hago acá. De la B5 a la B10, lo agrego. De la F5 a la F10, agregar. Y de la J5 a la J10, agregar. Agregue esos tres, esas tres referencias. Agregue esos tres, esas tres, esas tres, esas tres, esas tres. Agregue esos tres, esas tres, esas tres, esas tres, esas tres, esas tres, esas tres. Hoy no vamos a marcar fila y tampoco columna, ¿ok? Debemos aceptar. Y tenemos esos resultados. Tenemos acá gastos 1, gastos 1, gastos 1. Esas tres celdas suman 171, que es el valor que nos dio acá. Ok, o sea que, si no selecciono los nombres de las filas, no importa, porque Excel en sí trabaja. Si lo selecciono, siempre va a trabajar solo con estas celdas. Ok, para los gastos 1. Sí, lo tenemos. Ahora, yo quiero obtener el promedio de esas mismas tres celdas. Entonces, vea, nos ubicamos acá. Consolidar. Y ahora marco promedio. Como las celdas que voy a ocupar son la misma, solamente le doy aceptar. Ok. Ok. Le dio el resultado. Sí, me dio. Sí, me dio, sí. Ok. Entonces, vemos que no necesito volver a hacer la selección si voy a trabajar con las mismas referencias, aunque yo cambie el tipo de fórmula. Ok. Ahora vamos a lo gasto 2. Primero es suma. Ojo, aquí sí cambian las referencias, porque ahora vamos a trabajar con la columna C, G, K. Entonces, aquí debemos eliminar estas referencias. Ok. Eliminemos y cambiemos la función. Vamos a empezar entonces con una nueva referencia. Vengo acá y marco de la C5 a la C10, agregar. De la G5 a la G10 y de la K5 a la K10, agregar. Lo tenemos. Bien, entonces, vamos a aceptar. Y entonces, vea, 65 más 34 más 24, 123. Es este mismo 123 que tenemos acá. Y cuando obtengamos el promedio, nos debe dar 41. Ok. ¿Cómo obtendríamos el promedio? Lo mismo, solo cambiando la función. Correcto. Entonces, nos ubicamos ahí en la E16. Vamos a consolidar. Le ponemos promedio y aceptar. Obtengan ustedes el valor máximo. Listo. Muy bien. ¿Cuál fue el valor máximo? Listo. El mismo concepto. 65 me dio en la primera línea. Vamos a ver. Correcto. El valor máximo de los gastos 2 es 65. Exacto. Así me dio igual. Perfecto. De igual manera. Muy bien. Entonces, vemos que realmente nosotros podemos definir cómo queremos nuestra consolidación. Acá, si vemos, tenemos los datos en una misma hoja. Y en el primer ejemplo lo teníamos en hojas separadas. En el caso que usted me diga, mira, pero yo necesito, por ejemplo, el promedio de todas las ventas. Sí. En este caso, regresando al primer archivo, tendría que volver a configurar el título. En este caso, yo no puedo obviar los rótulos de las filas. Pero en este caso, yo no puedo obviar los rótulos de las filas. En algunas, no tengo información. Entonces, ¿qué va a pasar? Excel va a obviar esos espacios vacíos y me los va a poner en una sola celda. Entonces, ya no me va a funcionar mi resultado. Entonces, no importa que usted lo tenga que volver a hacer. Regresemos acá y volvamos a poner ventas en la B1, ventas y en marzo, ventas. Ok, venimos acá. Nos ubicamos en la I2. En la I2. Vamos a consolidar. Verificamos. Ahora es promedio. De la A1 a la B11, A1 a la B11. Eso está bien. Lo podemos volver a dejar así. Y le damos aceptar. Entonces, ¿qué hago yo acá? Elimino esta. Y me quedo con promedio, ventas. Voy a copiar este formato para que quede igualito. Miren. Y ahí estamos. Y sí, si yo selecciono esto, dice acá el promedio 30907.50. Y es el valor que tenemos acá. Lo tiene. Nos quedó así. Fíjense de que a mí me sale, siempre me sale el país, aunque me sale el valor eso, que me sale en promedio de ventas, pero me sale el país. Acabamos de borrar esa columna. Ah, pues quizás por eso es. Sí, lo que pasa es que les decía. Por ejemplo, voy a volver a poner acá datos en consolidar. Si yo le quito esto, mire, esto no coincide, no es igual. Entonces, por esa razón es que yo le dejé la columna y la fila, pero eliminé esta para que se viera igual. Y copiamos el formato de la columna para que ésta se vea igual también. Ok. Ah, pues sí, igual, mira, también. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos de regreso a la práctica 2 y nos vamos a la hoja que se llama datos externos. Datos externos. ¿Ya estamos ahí? Bien, ubíquese en la B2. Y ahora vamos a la carpeta y abre los otros tres archivos que están pendientes. El que dice Centro, más Ferrer y Santa Tecla. Centro, más Ferrer, Santa Tecla. DELES, habilitar edición. Ya lo está. Sí, ya tenemos. Listo. Sí, ya. Muy bien. Entonces, regresemos a la práctica 2. Nos ubicamos ahí en la B2 y ahora le vamos a dar clic en consolidar. Ok. Y acá, ahorita sí lo vamos a dejar en suma y vamos a nuestras referencias. Observe. Vengo, abro, selecciono el archivo. Y luego selecciono las celdas de la B3 a la C12. Y le damos agregar. Listo. Y le damos agregar. Y ahí le va a decir acá en la ubicación de su archivo. Porque es uno externo. Borro lo que está escrito ahí y me muevo a más Ferrer. Marco nuevamente de la B3 a la C12. Agregar. Y aquí le marcamos fila superior, columna izquierda. Y aquí le marcamos fila superior, columna izquierda. Ya lo tiene así. Y aquí le marcamos fila superior. Sí, ya está así. Vamos a aceptar. Se va y tiene que ver esto. ¿Le dio así el resultado? Sí, así queda. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Pero si vemos acá, lo que hizo fue, le vamos a poner formato rapidito solo para que no se vea la tablita simple, ¿verdad? Si vemos, lo que hizo fue agregarnos por separado las columnas. Pero si los queremos en una sola, un solo valor, ¿qué debemos hacer? ¿Hacer un consolidado solo de esas páginas? ¿Hacer un consolidado solo de esas páginas? ¿Qué cambios? ¿Qué cambios debo yo realizar para que me lo muestre? ¿Qué cambios debo yo realizar para que me lo muestre? ¿Qué cambios debo yo realizar para que me lo muestre? Bien, todo. Pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué cambios debo yo realizar para que me lo muestre? que diga cantidad, entonces vamos a ir a las tres y le vamos a cambiar cantidad, ok, que el encabezado sea igual en las tres tablas. Ahora que ya están, primera, como son los mismos rangos que voy a ocupar, no me voy a ir a seleccionar nada nuevamente, sino que lo dejamos así, la función suma, los rangos ya definidos, fila superior, columna izquierda, damos a aceptar y entonces mire, acá está ya nuestro consolidado, voy a copiarle el formato para no volver a escribir, y ahí está, si vemos, como era la suma, 30 más 45, 75 más 45, 120, es la cantidad que tenemos acá, ok. ¿Lo tenemos así? Sí, así me dio, sí. Perfecto, hoy vamos a agregar una hoja nueva y entonces le vamos a poner consolidar con vínculos. Hoja nueva, consolidar con vínculos. Lo tiene, y agregamos la hoja nueva. Sí, sí, ya. Bien. Entonces, vamos otra vez, datos, consolidar. Ahora hay que volver a hacer la selección. Vamos, referencias, vamos otra vez. Centro, de la B3 a la C12. Borramos, vamos a más Ferrer, de la B3 a la C12. Borramos, y vamos de último a Santa Tecla, de la B3 a la C12. Le vamos a decir, fila superior, columna izquierda, crear vínculos con los datos de origen. Crear vínculo con los datos de origen. Lo tenemos. Seis archivos eran, ¿verdad? Cinco. Sí, me salen a mí. Son cinco. Práctica sesión 15, práctica dos sesión 15, Centro, Maferrer y Santa Tecla. Cinco. Que me salió una práctica sesión 15, tres. No. No, esa no. No sé si los demás la tienen, pero. ¿De dónde salen las tablas? Cuatro tablas. No, solo son estos, miren. Centro, Maferrer, práctica sesión 15, práctica dos sesión 15 y Santa Tecla. Esos son los archivos. Es que los archivos que mandó a WhatsApp a una práctica sesión 15. Sí. ¿Y que la trabajó? Ah, pues se fue de más, pero quiero ver. La 3D. No. No, solo he mandado dos. Práctica dos sesión 15, práctica sesión 15, Maferrer, Santa Tecla y Centro. Vayan, miren. Acá están, ¿ve? Esta es la primera. Perdón que le di clic. Voy a cerrarlo. Voy a mostrarle de nuevo. Voy a abrirlo acá. Miren, acá está. Y solo cinco. Ajá. La práctica dos sesión 15, práctica sesión 15, Maferrer, Santa Tecla y Centro. Ok. Esos son los archivos. No sé de dónde me salió esta otra. Acaba a la ver de dónde lo sacó. Pero bueno. Estos son. Ojo, acá tengo estas columnas. Si yo la ve, la hago más amplia. Me salen los nombres completos. Pero me va a decir usted, mire, ¿y por qué tiene esa columna C? De más en medio y vacía. Sí está en medio, pero no está vacía. Si veo acá el esquema y le doy clic al signo más, mire, me muestra de dónde se trae la información. Vea. Entonces, ahí sé a quién corresponde cada valor. Esta columna C la podemos ocultar. A menos que usted necesite ver la información, la deja. Pero, por ejemplo, ahorita la vamos a dejar y vamos a ver acá el mouse. En la centro tenemos 12, Maferrer 34 y Santa Tecla 25. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos nosotros, por ejemplo, vamos a la hoja centro, al archivo centro. Y en los mouse, no, miren, no era 12, sino que era 30. Le pongo el valor 30. Sí, en centro. Entonces, me muevo a la hoja y vea, se actualiza. Sí, se le actualizó. Sí, se le actualizó. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, vemos que la ventaja de hacer un vínculo es que se me actualiza. Se actualizan los valores si yo hago cambios en el archivo principal. Esta columna la ocultamos y le podemos aplicar un formato. Ok. Y al final le podemos agregar la fila de totales, que es lo que ya habíamos visto anteriormente. Hágale ese cambio. Ok. 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 Lo podemos hacer. Lo pudimos hacer. Gracias. ¿Se pudo? Hola, ¿se me escuchan? ¿Me escuchan? Listo, gracias. Bien, entonces, ¿qué aprendimos de la sesión 12? ¿Había usted trabajado antes con la consolidación de datos? Yo, la verdad, no, me parece súper, súper interesante y útil. Muy bien, excelente. ¿Y los demás? Mucho más práctico para las sumas que se realizan en cada hoja. Ayuda a hacer un resumen, ¿verdad? De nuestro libro. Perfecto. ¿Alguien más? No. Ok, bueno, Lupa. Entonces, espero que lo pongamos en práctica, ¿verdad? Que si hay alguna duda o algo así, igual lo resolvamos. Igual pueden ver los videos de la plataforma. Igual yo ya les voy a compartir el enlace. Bueno, ya, ya no, ¿verdad? Pero sí voy a entrar a, primero que se descargue el archivo y luego lo adjunto a YouTube para que usted lo pueda ver. Sé que la mayoría tiene el acceso, tiene el enlace, entonces les será de mucho beneficio. Ok. Entonces, no tenemos alguna duda. ¿Cómo no? ¿Hasta cuándo tenemos para la plataforma? Siempre para la sección 3, el sábado, ¿verdad? El sábado actualizan notas y todo. Pero, si usted quiere avanzar, ¿verdad? Lo puede hacer. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Yo les disculpa del caso ahí porque no pude trabajar hoy. Vaya. Por hoy no perdón. Me ha estado fallando demasiado el inter. Ah, vay. Sí, como están trabajando en otras cosas aquí en la casa, entonces. Por eso que quizás no. No me quiso. Ajá. Ok. No me quiso responder el internet. Estuve de malcripción. Ok, pues no se preocupe. Ahí lo practica y igual si tiene dudas, pregunta, ¿ok? Ok. Vaya, pues. Buenas noches. Buenas noches. Vamos finalizando y nos vemos el día lunes, ¿ok? Ok, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Caterina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Finalizo para todos. Chao.